Bueno, acá en Villaverde dentro tienen otras 4, 2, 5, 2 que también han sucumbido por finalización de material de talgo y las tienen aquí pues previsiblemente apartadas, con futuro incierto, no se sabe, pero acá están. Y así pues. Luego se ven allá al fondo otras 2, que ya están apartadas y dadas de baja, lo que sería en total, y estas 4 que están aquí pues igual, de tal manera. No se sabe el futuro que las esperará, pero claro, como ya no hay talgo, ya no hay apenas ni trenes hotel para que traccionen, pues es lo que tiene. Han sucumbido a su final aquí, y el futuro incierto, pero ya se sabe.